Bueno, nació de una mamá llamada Juana Anselma Duro y de un papá llamado Aníbal Rivero, funcionario de Ferrocarril Cantor y Guitarrero. ¡Ah, loco! Y se llama El Mundo, Leonel Rivero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, no sé. Estoy muy disgustado que estés acá. Es la amargura de empezar la semana con los pocos que te queremos y qué sé yo. Sí, nos queremos, pero nos vemos pocos realmente, ¿no? Vivimos cerca, estamos en Buenos Aires. A dos cuadras estamos. Y no nos vemos nunca, que Buenos Aires es tremendo. Ha crecido tanto que ya la gente no se comunica. Qué pena, ¿no? Solamente a través de estos medios, ¿no? Sí, es una pena, sí. Qué pena. Te están viendo negro en todo el país, gran gusto en tenerte, trajiste la viola. ¿Cómo era don Juan Anselma Duro? Contá de la vieja. ¿Qué le puedo contar de una madre, no? Creo que como todas las madres, con la diferencia que ella tocaba muy bien la guitarra y cantaba en casa, ¿no? Con mi padre, mi familia, como se acostumbraba antes. Por eso digo que ahora vivimos alejados de esas reuniones familiares. También eso se perdió. Era rápido, sí. También se perdió eso. Y cantaba muchas cosas, me enseñó mucho a mí de chico. Y la querida Eva, tu hermana. Y Aníbal, tu hermano. Si habrán recorrido Peña, vos y tu hermano cantando. ¡Ah, loco! Sobre todo él recordaba en los principios de la radio. Ajá. Que teníamos que hacer un viaje larguísimo, que tardaba casi dos horas, desde Saavedra hasta el centro. En el tranvía, ¿no? Y como cantaba en una radio, que recién empezaba en la radio en ese tiempo. Era muy nervioso, tocaba muy bien la guitarra, música clásica en guitarra. Pero era muy nervioso y antes de salir tomaba bromuro. No, bien. Sí. Y se dormía en el tranvía cuando se llevaba la radio, estaba nervioso. Salía, pasaba el efecto. La casa de Saavedra tenía dos higueras. ¿Y con cuál de las dos higueras hacía dulce tu madre? ¿Con la de los higos colorados o los higos negros? Tenía siete. ¿Siete higueras? Claro. Higos de España, higos negros, higos japoneses. En fin. ¿Vos sabés lo que es higo? Higo en gallego, hijo. Los gallegos. Tengo un higo. ¿Quieres decirte mi hijo? Bueno, señoras y señores, muchachos, viste, tenemos 14 cámaras. Una vez que venís vos, te han puesto 14 cámaras. Vos que tenés una voz tan linda y tan discutida al principio, te habrás que decir, ¿este muchacho no estará enfermo en la garganta? Decía más de un pavo. Más de un pavo decía eso. Bueno, en ese tiempo los directivos artísticos eran más bien comerciales que artísticos y no entendían nada de estas cosas, ¿no? Qué absurdo. Por eso había tanto problema a veces. Está. Tenemos tanto para hablar y es tan lindo. Vamos a charlar lo que se te ocurra, porque yo te voy a tirar unos datos. Hay tantos. Yo te voy a tirar unos datos producto del afecto y de la admiración. Hablando de voces graves y voces abaritonadas, te voy a presentar la voz. ¿De qué te reí, pedazo de tonto? Estoy hablando con Rivero, viejo. ¿Qué querés que hable del Negro Valle, del Sindicato del Seguro? Después voy a hablar del Negro Valle. Te voy a presentar la voz del director de este programa, se llama Chocho Domínguez. Otro que Rivero. ¡Chocho! Hola, Mundo Rivero, ¿cómo estás, marisco? ¿No te conoces, Mundo? ¿Cómo no? Un saludo. Realmente, Mundo. Grabó la cautiva. Grabó que se vayan y lo echaron, claro. Que se vaya con él y lo echaron a él y al guitarrista, claro. Después te voy a cantar una anécdota muy linda sobre estas cosas. Bueno, está. El programa se llama Cordialmente y si vos decís cordialmente, entra a la música. No creo. A ver, tratá de decirlo. A ver, Cordialmente. 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 Esa es la cara de nuestro querido amigo del mundo, Leonel Rivero. Me dice, ¿de qué vamos a hablar? Ah, no sé. Y yo le tiro cosas. ¿Querés hablar de Benjamín Hacha? En aquella época en que vos hablabas por teléfono y le daban serenatas a las muchachas y un día te conectó con Hermenilda, que era hermana de Julio de Caro, que te enganchó en el 37 para debutar en el Pueyrredón de Flores en los carnavales. Qué memorioso. No, yo te digo nomás. Vamos todo de nuevo. Era costumbre. Sí. No decir macanas por teléfono, decir una... Bueno, en esa época era muy romántica. Entonces, este... Usábamos esa táctica para conseguir a alguna chica. O sea... Qué bonito. Marcábamos un número al azar. Yo le cantaba. Y si la chica enganchaba, ya dábamos cita, en fin. ¿Para qué? Y para pasar el rato. Y entonces... Entonces, este... ¿Era Benjamín H. el hombre? Sí, era en la casa de él, en la casa de él, en Melgrano. Y da la casualidad que atiende una señorita, una llamada telefónica que hicimos, y dijo que era Hermenilda de Caro, del conservatorio de Caro, pero que lo que habían pasado, para corroborar que no era un disco, que cantara yo un pedacito de pieza. Entonces canté un pedacito, un trozo de una pieza. Y inmediatamente fui al conservatorio, y ya no se trataba de mina, ni de chica, se trataba del conservatorio de Caro, donde debuté con José, el hermano de Julio, y después, este... Sí, tuve la oportunidad de cantar con Julio de Caro en el Pueblo de Flores. En el año 37. Ahí se estrenó el tango en el año 37. ¿Cuál Canaro te regaló una guitarra que conservas, Humberto? Efectivamente, sí. Pero la guitarra era de... Porque yo tenía que hacer dos funciones en Carmen de Areco, con Humberto Canaro. Y me dice cuánto quiere ganar para hacer las dos funciones. Y yo vi arriba del ropero, como se acostumbraba, una guitarra. Le digo, ¿cómo esa guitarra es buena? Y dice, no, la usa mi hermano para el cine, para que los extras hagan ver que tocan. Entonces, este... Está ahí, me la presta. Tiene una cuerda sola. La tercera. Y yo cuando ve que tenía la tercera, la puse contento, porque la cuerda tercera es la que da la pauta si la guitarra es buena o es mala. Entonces la probé, la tercera vi que era muy buena. Le digo, vea, en vez de pagarme, déme la guitarra. Y yo canto. Le digo, ah, Macaron, llévesela. La que tengo, la guitarra que yo llamo La Cariñosa, porque la quiero con locura. Lionel, ¿qué es eso que decíamos en el primer bloque de las voces? En aquella época que decían, no, esas voces avaritonadas, bajas, algunos decían, no, eso no va a servir. ¿Qué decías de las voces en el tango? Ah, pero es muy largo. Eso lo dejamos para el otro bloque. Entonces háblame de cuando otra mujer, Carmen Duval, te conecta con el negro, salga en el año 44. En el año 44, efectivamente. ¿44? Sí, efectivamente. ¿Te conecta Carmen con el negro? También, no por el teléfono, sino por radio. Ajá. Yo trabajaba en el arsenal de guerra. ¿Cinco años tú dices? Cinco años que no cantaba, yo no había dejado de cantarlo en pleto. Porque me echaban a todas partes, no lo tomaba entonces. Y me pide un amigo mío si podía cantar dos piezas en una audición de radio. La voz del aire que estaba en frente a Radio El Mundo, de Kartulovich. De Emilio. De Emilio, ¿te acuerdas de Emilio? Sí, señor. Y de sintonía, su revista. Claro, claro. Canto dos piezas ahí, me llaman por teléfono, que era la señora Salgan, que se... Voy allá y entré con la orquesta de Salgan. Pero vos recién regrabaste con Salgan. Cuando estabas con Salgan, al principio nunca grabaste con el negro. No, no, no. Después grabaste, en el 60 y pico. Con Salgan nunca pudimos grabar en esa época. Porque escuchaba la orquesta, decían que era muy complicada, que no se entendía, que no era tango. Como fue el primer renovador de esa época, de la música del tango, era muy combativo, lógicamente. E incomprendido, que es lo peor. Y nunca pudimos grabar con él. Fuimos a hacer unas pruebas. Le dijeron que el cantor era imposible de escuchar, pero que la orquesta, modificando un poco su estructura, podía pasar, que volviera otra vez. No pudimos grabar nunca. Solamente después de 20 años, hicimos dos o tres discos para... Que quede ahí en la memoria de la gente, ¿no? Del arsenal, donde estuviste algunos años, vos recordás, y solés frecuentar, ojalá que viva, a un amigo, era tucumano. ¿Cuba? Claro, sí, sí, de Tucumán, sí. Muy amigo, soldados juntos, en Granaderos a Caballo. Bueno, y lo visité hasta que no lo vi más. Hace un tiempo que no lo vi más, porque murió él, ¿no? Entonces no pude. ¿Pero seguís yendo al regimiento de vez en cuando? A veces, a veces voy a recordar. Y vos cuando hiciste servicio militar en Granaderos a Caballo, ligabas buenas comidas porque tocabas la guitarra. Mirá qué barbaridad, qué vergüenza. Más o menos. No, no, más o menos, no. Ligabas en un rancho mejor, vamos a un corte, tenemos que ir a un corte. Y venimos enseguida con este querido amigo, que es el de la de Charterrego. Me hacen parar para que nos luzcamos, que se luzca el mundo que ha tenido una pinta. Muy lindo el cuento de qué bonito, ¿eh? Contalo. Contalo. No, no se puede. Sí, no se puede, si es una audición honesta. Mejor dicho, no se debe. Y correcta. Vos debutaste con El Gordo el 3 de abril de 1947 en el Tibidabo. ¿O no? Algo así, debe ser. No me acuerdo el día. Yo te digo. Si yo te digo de carnaval es porque vi el oso. De Leonel. Y quien te quiere mucho, y que está a tu lado, era un gurí. Y con Razano, con Menar, que era el de Saddick, ¿te acordás? Claro. Con Homero, en una misma mesa. Yo recién empezaba, uno recién empezaba. En la vieja Mitre, la que estaba en Arenales, 1925, te vimos hacer sur con el querido Gordo. Después nos vas a contar, si querés, en el curso del... Cómo fue en la calle Paraná el nacimiento de la última curda. Con Cátulo, vos, el Gordo. Cómo no. ¿Por qué no te cantaste algo? ¿Y sobre qué? Ah, estábamos conversando sobre él. Sí. Los temas populares, las letras, son testimonios de todo lo que pasa en el país. Y pasó. Y siempre hay poetas que escriben sobre estas cosas, ¿no? Sobre todo lo de la vida humana, los personajes. Yo era amigo de Martín Castro, el payador rebelde, que vos también lo conociste. ¿Cómo estará Samuel Álvarez gozando esto? Samuel Álvarez, Ramos Mejía, mirá de quién habla. Don Martín, payador, bollero, fue cuando era pibe. Todo lo que aprendió en la vida lo aprendió precisamente, no en la calle de la ciudad, sino en el campo. En contacto con toda la naturaleza y en contacto con los hombres de esa época. Y también se informaba de lo que pasaba en el país. Su política, su economía. Y él escribió en esa época un tema que yo tuve el honor y el gusto de ponerle música. Que se llama Vivir lo Nuestro. Y esto me gustaría hacerlo porque hay muchos jóvenes que están un poco, como dice el negro guerrero, desesperanzados. Es verdad. Sí, están desesperanzados. Pero no tienen por qué, porque escuchando esta letra se dan cuenta que el país siempre camina igual. Sí, señor. Y que en esa época también había los problemas de ahora. de las importaciones, como dice que se hizo en otra época. En vez de producir acá se importaba todo. En fin, está todo dicho por Martín Castro en hacer esto qué sé yo cuántos años. Milenarios. ¿Querés que la cante? Ah, no. Bueno. ¿Está bien ahí? A ver, si puede acá. Incómodo. A ver, te aparto esto. No, está bien, está bien. Así como los desprendan, dicen que el país está pobre. Que hay que ministrar el pobre y cuidar el patacón. Primera vez que los criollos andan midiendo el centavo y mendigando un conchavo para ganarse el jornal. Las cosas suben y suben, todo vale con exceso, el que no subes el peso está en mengua su valor. Con lo que antes se compraba el mejor par de alpargatas. Hoy, redoblando la plata, no se compara ni la peor. Hay que aminorar el lujo y desagringar la moda y cercenar con la poda. Todos los gringos importan llevar el criollo en el alma, Argentina a la mollera. Y que por dentro y por fuera se viva argentiniza. ¡Qué barbaridad! ¡Pero qué cosa hermosa! ¿Qué coge? Parece escrito hace dos horas. Parece escrito ahora, ¿no? Hace dos horas parece que... Ah, y después que la edica me escribió, al mundo le falta un tornillo. Exacto. Todo el mundo está en la estufa, triste y amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos, se estalló, quedaba a gusto, cuatro kilos se bajaba. Ahora, hoy no hay vento ni de asalto, el puchero total, eso fue en un año cerca del año 30, 28. Después salió Cambalachi. No pierden actualidad. No, y ahora también hay cosas de estas, ¿no? Qué bien estaba Enrique el otro día, fue uno de los agasajados con la estatuilla. Sí. Decía el nombre del creador de esa hermosa pieza tan bonita que me ha tenido el gusto de recibir. Ah, sí. Este pide se llama... Musopapa. Musopapa, sí. Es escultor y está haciendo el monumento a Gardel, que lo estamos trabajando con mucho ahínco. Yo estoy en la comisión ejecutiva del Banco Provincia. Se va a hacer un agasajo muy grande Gardel para el día de su cincuentenario de la muerte. Ya, cincuenta. Claro, y entonces, este, estoy trabajando, estamos trabajando con el monumento, que va a estar emplazado, si Dios quiere, al lado de Luna Par, mirando la calle Corrientes, de 5 metros y 20 de alto, de bronce y mármol. Ahora, el bronce se sacó, lo dio el pueblo. Uno dio una canilla, otro un pedacito de bronce y se armaron 7.000 kilos de bronce. Que después todo eso se va a publicar y se va a... En fin. Cada, cada, este, dador del bronce tiene un diploma que le dieron como que dono el bronce, ¿no? Para Gardel. Lo que no se ha publicado mucho es que cuando el gordo Troilo te conoció, o vos lo conociste al gordo, que a fin de cuentas da lo mismo, el gordo quedó enamorado de tu voz, y cuando el gordo te propuso condiciones, Aníbal esperaría. Mirá qué premoniciones tiene tu vida, ¿eh? Aníbal era tu papá, Aníbal se llamaba Troilo. ¿Y Sur? Tenés razón. Lionel, entonces, el gordo esperaría que vos le pidieras condiciones económicas y vos le... Tus condiciones fueron el repertorio, no la guita. ¿Es verdad o no es verdad? Y es verdad, sí, sí, sí. Yo le pedí tomar intervención en el repertorio, o sea, si me gustaban las piezas, las hacía, y si no, en fin, lo que él trajera y lo que yo llevaba a la orquesta. Y así hicimos siempre. ¿Y en el 50? Ahora él tenía una sensibilidad muy exquisita, en fin, tenía todas las condiciones que puede tener un ser humano para ser espiritualmente perfecto, ¿no? Y nos llevaba muy bien, nos queremos mucho todavía, porque el gordo no ha muerto, físicamente ha muerto, pero la persona que deja algo en la vida, sobre todo algo espiritual, no muere nunca, queda eternamente en el corazón de la gente. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Sin duda. ¿Y vos no fuiste músico estable de Radio Cultura? Efectivamente. ¿No lo acompañaste a Hugo de Carril más de una vez? No, no, no. ¿A Hugo no lo acompañaste nunca? Nunca, nunca, nunca. No, yo ahí estuve un tiempo para dar información, no era batidor, ¿no? Informabas sobre las condiciones vocales, instrumentales, de la gente que iba a probarse, entonces pasaba la información a la dirección, y le decía, este es bueno, este es mal, este es así, y así. Y tuve la oportunidad de probar a dos cantores ahí, que a lo mejor me están viendo en este momento. Uno se llama Alberto Marino y otro Roberto Rufino. ¡Ah! ¡Qué cosa! ¿Vos sabés que Alberto Marino... Yo era un chico, yo era un chico. Edmundo, Alberto Marino nació en Verona, cerca del balcón donde supuestamente estuvo Julieta, no tu mujer. No, no, no. Julieta la de la... Sí, yo estuve ahí, lo conozco, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Conozco todo Verona, estábamos en Ferrara, y ahí pasamos a Verona. Sí, ahí nació Marino. Ahí nació, en Verona. Me habían dicho que era en el sur de Italia. Nació en Verona, y además la palabra Palermo tiene muchas connotaciones en la vida del Tano, porque él debutó en el cine Palermo, vivió en el barrio Palermo, y cuando fue a Salta estuvo en Palermo también. Qué malo era este programa, ¿no es cierto? ¿Cómo lo conociste al viejo Castro, don Martín? Bueno, don Martín nos comunicamos porque yo, como te dije anteriormente, tengo un amor entrañable por los payadores, ¿no? Entonces yo me metía, andaría a payador, me metía. Y así lo conocí a don Martín. Qué difícil arte el de payador. El payador rebelde, sí. Claro. ¿Y qué fue lo primero que compagés pesó a Carné, a Chávez Milton? ¿Te acordás lo primero que hiciste? No tengo la manera de idea, no me acuerdo. Lo primero no me acuerdo. Me acuerdo de lo que hice después. ¿Qué? Hasta ahora. 468 temas grabados. Eso me acuerdo. Qué barbaridad. Pero siempre pasan los mismos, dos o tres, nomás o cuatro. Sí, tengo de todo, todo lo que se canta en el país lo tengo grabado. Bueno, calle Paraná, cerca de Corrientes, Cita, La Griega, vos, Cátulo Castillo. No. Empiezan a... No, no era Cátulo, no. Cuando la última curda me refiero. Era Juan Mondiola. Y Juan Mondiola que... ¿Recordás? Y llega la madrugada... Babio Esquiú. Babio Esquiú, pobrecito. Y empieza a salir gente del cabarute, empiezan a amontonarse, porque ustedes con las ventanas abiertas empiezan a darle forma a la última curda. Corría el yogur, corría el agua mineral. ¿De qué se ríen, pedazos de tontos? Estoy hablando con Edmundo Rivero y va a decir si es verdad o no es verdad eso. ¿Es verdad? Es verdad, sí, sí, sí. Sí, el gordo me llamó a casa y dijo que había hecho un tango con Cátulo, que quería que lo escuche. Invitó a Babio y a Mecha, la señora, y ahí pasamos una noche muy linda, y el cabaret que estaba enfrente, que claro, la madrugada escucharon al bandoneón, escucharon cantar y la gente entró a aplaudir. Y ahí terminé la última curda. Una madrugada con el gordo, en el marabú, ya habían cerrado, estaban cerrando, ¿cómo? Ya no había gente. Y estaba Ranco Fujisawa, ¿te acordás, japonesita tan mona, la que cantaba tango, Ranco Fujisawa? ¿Cómo no voy a acordar si la he visto tantas veces? Y tengo una cosa para decir de ella. Dígalo. Cuando la guerra de las Malvinas, Ranco Fujisawa donó 10.000 dólares. Y el señor Nakanishi, empresario japonés que nos lleva a nosotros a Japón, otros 10.000 dólares. Qué barbaridad. Ah, sí, el amor que nos tienen, ¿no? El marido Shinpei Hayakawa, ¿sigue teniendo orquesta el marido? No sé, no estoy muy informado sobre eso. Y para entrar a la casa de Ranco, te tenés que sacar los zapatos. Ah, lógico, claro. La casa japonesa. Nos amanecimos con el gordo para enseñarle a Ranco Milonga Triste. Y entonces estaba linda Ranco, siempre ha sido muy linda. Y el dogor me decía, enseñale, pinuá, pinuá, me decía, llegaba por el sendero, adelantale y trenza suelda. Y yo estaba ahí enseñándole, el gordo con el fuello, ya éramos los tres solitos. Y de pronto, y otro señor, que yo no sabía quién era, y cuando uno estaba entusiasmado enseñándole a la señora Fujisawa la Milonga Triste y el gordo ahí, uno estaba entusiasmadísimo enseñándole la Milonga como uno podía, por fonética, claro. Y el otro japonés miraba, entonces el gordo me dice, de que no usas el que es el dorima, de la... Quiere decir, traducido, porque el señor es un experto en lunfardo, y atención, por si uno se entusiasmaba demasiado, que la señora estaba casada con Shinpei Hakao, que era el dorima. El marido, el esposo. ¿Grabaste un disco sobre lunfardo últimamente? Tengo cuatro romperes grabadas sobre lunfardo. Pero el último, vos has dicho que hay, y además tenés toda la razón del mundo, un lunfardo fosilizado, un lunfardo vivo, que es el que se hace casi semanalmente, casi diario, y un lunfardo por señas. O sea, si vos estás visitando un preso en una cárcel, el preso te hace así, ¿qué quiere decir? Bueno, eso yo no sé, hace mucho, he ido a cantar a las cárceles, ¿no? Pero hace mucho que no, que no averiguo, porque eso era, en un tiempo, no sé ahora si será lo mismo. Ahora, si uno las dice, entonces ya vas a ser batidor, ¿no? Claro. Porque es diferente, ojo, el lenguaje reo al lenguaje lunfardo, ¿no? Claro. Bueno, en lunfardo habría mucho para hablar, habría que tener dos bloques más. Si te estoy dando pie porque empecé. Bueno, ¿qué querés saber, eh? Todo lo que vos quieras decir. Bueno, este, empezamos por el lunfardo del país, de nuestro país, porque el lunfardo hay en todos los países. En Chile está el COA, en Norteamérica está el SLAM, en Brasil está el Giro, en España está el Caló, en Francia está el Argot, en fin, todos los países tienen su, su lunfardo. Acá se le llaman lunfardo porque, como tenemos una gran, este, tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia. Y lunfardo es, en su principio, el lombardo, o sea, de lombardía de Italia. Porque parece que los lombardos, en una época muy, muy, muy pasada, prehistórica, tenían fama de chorros, de ladrones, ¿no? Entonces le llamaban, cuando a un ladrón le llamaban lombardo, que era ladrón. Como si le dijeran a un tipo que lo meten en cadencia, este es un porteño, un chorro, ¿no? Era lombardo. Y de lombardo se deformó un poco la palabra y se transformó en lunfardo, acá en la Argentina. Y quiere decir ladrón. Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea, que cada generación tiene su lunfardo. Porque, de acuerdo a lo que considera la academia de lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma. Y después... Mirá para tu derecha, mirá. Sí. Pero volvemos, ¿eh? Tenemos que ir necesariamente a un corte con Edmundo, vamos a estar hablando de una cosa que nos interesa enormemente y que usted de pronto desvaloriza, porque no la sabe. Me refiero a cierta gente, ¿no? De lombardo, tal vez. Estamos en el aire, con Edmundo de Leonel Rivero, y hemos hablado, empezamos a hablar de la casa de Pompeya, de la casa de Saavedra, con las higueras de mamá Juan Anselma, de papá Aníbal, de los... Dame Pablito, gracias, viejo. Saludo a Negro Valle. De Eva, Evita, yo la conocí a Eva, a Eva Rivero, de un encanto de mujer. Cantaba lindo, hacían lindo dúo con vos. Sí, muchos años cantamos un dúo con las hermanas, sí. Tenemos discos grabados también. Yo no tengo ningún discos grabados. Alcanzámelo. Y te digo, hay tanta grabación, pero no... Te voy a dar una copia en un cassette. Meta, meta, está. Sí. Antes de seguir con el... Hay tanto para hablar con este hombre, tiene que venir todo el año, Edmundo. Claro, igual hablabas de la derivación de Lombardo a Lufardo. El chambergo no es derivación del mariscal Schoenberg, Schoenberg, que usaba un sombrero igual al chambergo nuestro. Un ser un high life, ¿no es el tipo de alta vida en inglés? High life. Claro. Y el fungí es ese, el hongo. Seguro. Y a Torrán, antes de Mesías Torrán, que trajo los caños. Claro, los caños. Y, en fin. Este jueves en Estudio Phillips, perdoname, Edmundo, tenemos que decir esto, viejo. La Colmena, una excelente película que presentamos, harámos... No, no, presentamos nosotros el año pasado. Del nuevo cine español. Está dirigida por Mario Camus y la interpretan, entre otros, un elenco extraordinario en una taberna. Lo van a pasar muy bien, realmente. Con Pepe Sacristán. Perdónenme que le moleste su palabra honrada, hablando de Sacristán. Discúlpenme. Discúlpenme, pero vale la pena. Ya les voy a mostrar alguna vez. Ve esta tabaquera, es regalo de José. Está fomentándola, con perdón, de la Alsec. Y Alfredito Landa. Lo vio Alfredo Landa en Los Santos Inocente, con eso trabaja acá. Charo López, está fea, muchacha, feísima la Charo López. Paco Raval, que está espléndidamente bien. Y Camilo José Cela, el gran escritor, que además trabaja en la Colmena. ¿La conocés a Cela? Sí, cómo no. A ver. Te doy el honor de ser amigo de él. A ver. Camilo, cuando llega a Buenos Aires, la primera vez que hace es ir al viejo almacén a que le cante a Lufardo. Le encanta. Tal es así que hay un libro de él que se llama Oficio a tinieblas, en el que me ha puesto a mí casi una página entera, con el Lufardo. El libro de Camilo. Hablando de leer, vos ibas mucho a la biblioteca de Saavedra. Bueno, era la mejor manera de pasar el tiempo, ¿no? Ibas mucho a la biblioteca. Leyendo, sí. Está. Estaba muy bien condicionada esa biblioteca. Tenía toda clase de libros, ¿no? De autores. ¿Por cuántos países no has viajado? Lincoln Shelter, Nueva York, en el 65 fuiste. Está. Japón, Estados Unidos, por supuesto. Bueno, si decimos Lincoln Shelter, España. ¿Dónde trabajaste en España? ¿Te acordás en qué lugares? Está en Radio Madrid. Tenía una audición que se llamaba La Audición del Cantor Americano. Radio Madrid. Sí, fui por un mes o dos y me quedé nueve meses. Y después en varios lugares ahí, ¿no? Parrillas, que se llaman, que son los cabarets. Para ellos llegan, parrillas. Claro. Yo trabajaba para el caldo. Acá no podemos ir, porque no es publicidad. Ah, muy bien, Juan Carlos. Muy bien, ¿eh? ¿Para qué caldo? Pero las grandes... Las caldas. No, no, no. Era una islita, una bella isla donde se creaban pollos. Gallinas... ¡Ay, por Dios! Gallina Blanca o algo así. ¿Sabés quiénes eran los casi dueños de ese lugar de pollo? Di Estefano, Héctor Real y el uruguayo Santa María. Claro. Gallina Blanca se llamaba el caldo. Que ya no debe existir más. Muy lindo el caldo. Sí, estuvimos con ellos en España. Qué lindo el caldito gallina. Estuve siempre con ellos en España. ¿A lo sé? Sí, sí, sí. Con Di Estefano. Eran socios. Y son mujeres muy amigas. Sí, sí, sí. Bueno. El tema que vos quieras hablar. Yo quiero hablar de Benjamín Hacha, ya hablamos. ¿Querés hablar de... 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 de la locura, ya hablamos. ¿Querés hablar de lunfardo? Tenés pa' siete años. ¿Querés cantar? Cantate. Si no, la gente va a decir en Ushuaia, en... en general Hacha, en Neuquén. Bueno. Y... y... y el mundo. Lo veo, vamos a ver. Con las luces se... se desafina. Voy a cantar una canción de cuna que la hizo Homero Manzi para su hijo Hacho cuando nació. Se llama Duerme. Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierren los ojos mientras hablamos de la hada bella porque es amorosa una estrella volando a tu frente del cielo bajo. duerme como el ala que en el bosque la noche encerró duerme como el trémor que en el campo su alfombra tendió duerme que el olor a tu sueño jamás llegará duerme duerme que la estrella a tu lado también dormirá o no 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 Llevamos una horita de programa con el querido Leonel de Mundo Rivero y no se siente, acaba de cantar una... ¿Usted se la perdió? Pero, la canción de Cuna de Homero Manzi a su hijo Hacho. Fíjate vos que Homero, Cátulo y otra playa no muy frecuente de gente nunca hablaron mal de las mujeres en ninguna canción. Exaltación de la mujer siempre, ¿no? Negro, Maestro Elizalde. Fue tu maestro. Hablá, tenés ganas. Uno de tus maestros. Ah, sí, sí, cuando era pibe, al principio. Estaban en Cervantes. Seguro. Y después, ya de grande con... Uriar, no me diga, no me diga, Urizar. Marcelo Urizar. Marcelo Urizar. Te enseñaron, aprendiste, te quedó cosa de... Y también Catena. Te me debes estar viendo. No, me diga. Ricardo Catena, sí, del Colón. Del Colón, sí, sí, sí. También estaba Carmona, también del Colón. Y este hombre me decía, este, Urizar, porque yo no me dedicaba a la ópera para hacer el Mephistófeles. Y me contó una anécdota muy linda. ¿Quedaría bien vos de Colorado con los cuernos? De Colorado y con cuernos, ¿te imaginaste? Y con cola, con cola. Y caen de madrugada a casa y se van de casa, claro. Bueno, hay gente que... Y con cola. Y con cola. Pero hay gente que anda así, pero con el traje puesto. Sí, son así, pero con el traje puesto. Me decía que él había estudiado con un maestro que también estaba Gardel en ese momento. Ajá. Y que él se dedicó a la ópera y Gardel cantó siempre música popular, ¿no? Están los populares. Y aquel médico tan encantador veterano que me presentaste, que nos daba los toquecitos en las cuerdas vocales. Ah, de Luca. ¿Qué tipo es? Pero de Luca fue médico de los grandes cantantes del mundo. ¿Vos me llevaste? Claro. ¿Arenales entre Paraná y Uruguay? Efectivamente, un santo. ¿El de Paraná y Montevideo? Un santo. Y este, Tita Rufo, Caruso, Adelina Patti, Gilles, en fin, todo ha sido una verdad. Y sobre todo Caruso, porque Caruso no cantaba si no estaba él. Tenía que viajar con el claro. ¿Cómo lo conociste, ese médico? La de Luca. Bueno, me lo recomendó el maestro Urizar. ¿Negro? Pero no curaba a cantores populares, ¿no? Ajá. No, lo único era yo. Está. ¿Nunca grabaste los pasillos colombianos tan lindos que hacías con Bermúdez? Claro, con Bermúdez, sí. ¿Nunca grabaste eso? Tan grabado, sí. Pero para Colombia, no para acá. Para Colombia. Acá salió hace poco el disco. El año pasado creo que sacaron un disco de eso. Pasillos colombianos y tangos colombianos. Mandaban de Colombia y lo grabamos acá. Para Colombia. Acá no se vendieron nunca. ¿Cómo se explica eso? Y van a saber los tramas comerciales que hay entre las grabadoras y lo... Es muy difícil saber, ¿no? Es difícil. Te cuidás, Edmundo. Yo te conocí siempre tan metodico. Siempre, sí. Nunca olvidaré un festival del canto argentino en Balcarza, donde nos están mirando en este momento en el Cerro del Triunfo, en esas altas horas de la madrugada en que el vino avivaba garganta, o dormía garganta. Y vos con tu tecito con limón, con tu prudencia, con tu sobriedad. Es que en serio, ella se ríe porque cree que todo es bromo. Bueno, esto es muy potencia. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros acá en el país no tenemos una formación integral para la gente que canta, porque el canto, en fin, realmente no se enseña. Se enseña el manejo del instrumento, o sea, de la voz. La voz humana es el instrumento más perfecto del mundo. Casi todos los instrumentos que existen se han hecho con referencia a la voz humana. Y acá se enseña el manejo de la voz, pero no el canto. El canto es... hablo del canto nuestro siempre, del canto popular nuestro. El canto es la letra, en principio la letra, que fue como la ópera. Primero se hizo porque la letra, después se le agregó la música. O sea, el drama, ¿no? Y lo mismo pasa con lo nuestro. Se hacen las letras y después se le agrega la música, o la voz, y se canta. Pero hay personas que dicen, qué bien canta porque tiene una linda voz, no tiene nada que ver eso. Entonces lo pongo a Cauruso a cantar un tango, pero no lo va a cantar como nosotros, ¿no? Es que hay una separación de la voz y la palabra, son dos cosas distintas. Cuando fuiste a Japón, ¿la gente te pedía lo clásico tuyo o vos te arriesgabas a hacer cosas nuevas? No, el repertorio lo llevo yo siempre, donde voy lo hago yo. Si les vota bien y si no me vuelvo. Ah. Claro. Lógicamente pongo siempre una pieza de las que se conocen, ¿no? Conocen. Pero después lo demás lo agrego, cosas que son nuestras de acá del país, ¿no? ¿Cuál será el misterio aún no desentrañado? A mí no me costaría nada esa ocasión de protesta y de cantar esas cosas y que la gente lo pida y te aplaudan. Pero a mí me gusta cantar lo que es nuestro, del país, y que sea una cosa rescatable, ¿no? Que no tenga interferencia y otra índole. Leónel, ¿cuál es el secreto no descifrado de que en los trenes japoneses, por ejemplo, que todos tienen un vagón musical, la gente escuche a Bo, a Canaro, a Frecedo, ¿cuál es el misterio de que haya más de 50 confiterías para el tango en Tokio, 30 y pico en Kioto, en Osaka? Que haya libros, revistas sobre De Angelis, sobre Texalgan, sobre Bo. Todo, sí, sí, sí. Sobre nunfardo también mucho. ¿Sobre nunfardo ahora? Claro, nosotros hicimos miembro de número de la Academia de Nunfardo a un amigo nuestro que está en Tokio, japonés, Yogi Kanematsu. Es una maravilla de muchacho. Y lo hicimos miembro de la Academia de Nunfardo, porque sabe mucho él. Y allá se publica nunfardo y se explica el significado, cosa que no hacen acá. Acá creen que el nunfardo es una mala palabra. ¿Despectiva? Sí, sí, sí. Y es un aporte al idioma, ¿no? Al idioma. Yo no sé si dentro de 500 años o mil años tendremos un idioma argentino, ¿no? Es verdad. Que es la necesidad que tenemos para ser realmente libres, ¿no? Tener un idioma argentino. Sí, señor. Vos tuviste dos amigos, uno asaltante y el otro ayudante, ¿te acordás de ellos? Yo soy amigo de todas partes. Pero tú viste a uno que preparaba minuciosamente la sal, nunca mató, por supuesto. No, no. Pero preparaba muy bien el suafano, lo preparaba bien, un tipo de alta sociedad porteña. Efectivamente, muy inteligente. Con un ayudante. Preparaba incluso lo que el código podía aplicarle, ¿o estoy equivocado? Lo sabía de memoria. Aprendan ustedes, atención los cámaras y sonido y lujes. Atención, ¿eh? Aplicalo eso. Lo digo, lo sabía de memoria. Y él, este, tenía un ayudante que le tomaba examen siempre. Todas las mañanas, con el código en la mano, le tomaba examen. E inventaban delitos. Y él le decía, bueno, me puede condenar por esto, por aquello y por lo otro. Por esto o no, por esto o sí. No pueden dar tanta sal. Sabía todo esto. Claro que terminó. Lo mataron, le pegaron un tiro. Murió en su ley, pobrecito. Yo tenía un amigo... Era de una alta familia porteña, sí. Yo tenía un amigo chorro que era de los Yosíbo, el del Bonito y qué sé yo. Y ¿sabía lo que hacía? Mirá qué minucioso. Él estudiaba las revistas de moda, de la moda próxima, del verano próximo, ponerle para saber dónde se iban a llevar ese año los bolsillos. Para meterle nomás. ¿Tiene tiempo de cantar algo? Los lanceros. Los lanceros. Lanceros. Ahí te voy a cantar algo cortito. Sí, pero a ver, Pablo, consultale. Un minuto. Sí, 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 meta, 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 por favor. Yo todo lo canto de un minuto, ¿no? La señora Nina Cuniverti, que es miembro de la Academia de Lunfardo, ha escrito sobre personajes reales e irreales, ha escrito sobre la Ilíada y la Odisea de Homero, y le ha escrito personajes como Gandhi y otro que se llama La Última Fotografía de Chaplin en su silla de ruedas, que fue una fotografía, no sé si la viste, tremenda, ¿no? Tremenda, sí. Destruida así en... Voy a cantar esa. Yo le pongo música, tenemos el hitado, todas estas cosas. Esta se llama La Última Fotografía de Chaplin en su silla de ruedas. ¿Qué negocio hizo el tipo de la fotografía para matar la gracia cuánto pagó la agencia que obtuvo la primicia para ver si podía con una gran tirada destruir la inocencia? Qué lindo hubiera sido que un ángel ese día virlara el viejo cuerpo con tierna reverencia y sacar en la foto una silla vacía con la galera sola rubricando la ausencia. ¿Por qué así no ha ocurrido el que chapó ese evento pudo besar a un niño y mostrar muy contento una agonía ilustre casi con arrogancia? Porque así no ha ocurrido estamos menos vivos los ojos de los viejos se han vuelto pensativos y lloran en los barrios los fines de la infancia de la infancia Gracias por ver el video.